Estoy muy contento de que el resultado está por mí después de dos años que nos está haciendo no está por hacer dos años largos por motivo de COVID nos está adaptando de manera de hacer, nos está corriendo en barrio que se ena para tragarlo el resto de dos años entonces en el año que está por mí, nos está haciendo en una locación también nos está en el ministerio de basta voluntario para venir juntos para estar líderes de Munchanán que se ena entonces él va a ir muy contento de que el resultado ¿Qué pasa si es voluntario? ¿Cuál es parte de aquí? Es bueno, después de dos años de voluntario no tengo que olvidar un poco de tiempo pero no tengo que pasar un tramo pero para ganar voluntario que no hay un poco más locos, pero al fin ahora es día de mes y el voluntario no llega, entonces estoy muy contento de que no ¿Qué pasa si es Munchanán arriba de aquí? El día de aquí está un día, caminos de tres en la turma, nos hace especial, diferentes actividades entonces ahora no llega, si no no llega de una mes, pues se va a ir buscando en el centro de barrio o no llega, nos está registrando, entonces no está adriendo nos hace introducción, entonces después nos está partiendo en un diferente grupo, entonces diferente edad también entonces mejor es que hay un diferente especial que nos está preparando para no, junto con el líder entonces, entonces de dos años y después nos está que nos está presentando en el centro de barrio entonces nosotros nos está presentando en el centro de barrio entonces nos está poniendo en el centro de barrio parte, entonces este caso hay que trobar, nos vamos a correr en el barrio, parte regalo para muchos, entonces ya, este es siempre algo legal también cuando nos estás con algún voluntario. Vamos a mencionar hoy sobre regalo, en el caso de Conte, muchos no pueden llegar, ¿cuál es más regalo que es normal? Si, esta es una buena pregunta, nos hay un montón de regalo aquí, nos invitaron muchos, entonces, en el caso de Paco, podemos encontrar más regalo, podemos encontrar extra regalo just in case, entonces no se trae extra regalo, entonces hay un par de muchos que no pueden llegar, entonces hay diferentes mensajes de diferentes mayores de que no pueden llegar, mayores de que no pueden llegar, mayores de que no pueden llegar, entonces hay un par de casas específicos que nos van a ir, entonces también en el barrio más también. Ángelo, es parte de Pascua es brillante, aquí está algo que se siente aquí, si hay gente que dice que hay otro proyecto aquí, ¿no hay un proyecto aquí grande que no puede participar? Si, esta es una buena pregunta, no puedo tener contacto con el cliente libremente en el 787-3407, entonces no pueden participar de una diferente manera, nosotros tenemos gente que es individual, que nos va a comprar un regalo de 13 para nosotros, o que nos va a decidir ayudar a nosotros financieramente, nosotros tenemos gente que es de una compañía, que nos va a pedir a un colega, que nos va a pedir a un colega para comprar un regalo o para ayudar financieramente, entonces 13 para nosotros, entonces nosotros tenemos compañía, que nos va a ayudar a nosotros con el sponsorship, también, naturalmente, nosotros tenemos que estar de voluntarios, entonces, de nuevo, nos va a pedir a un voluntario también, entonces nos va a ayudar a nosotros que parte aquí. ¿Só que en qué temporada nos va a comenzar con preparación aquí? La preparación siempre nos va a comenzar, en octubre, ya no tenemos suficiente tiempo para uno buscar sponsors, entonces también más de septiembre, octubre, nos va a comenzar a pedir a algún voluntario en específico, entonces después nos va a comenzar a promover a Facebook, para voluntarios no venir, entonces para sponsorships, también nos va a comenzar a drenar, entonces nos va a ayudar a nosotros, entonces nos va a tener tres regalos en la bolsa, entonces eso también siempre nos va a ayudar. Gracias.